bueno hola a todos chicas chicos bienvenidos a un nuevo capítulo de what dogs 2 vamos a continuar con la historia principal de este gran juego la verdad que recuerden lo dejamos en el anterior capítulo cuando colocamos la placa base aquella en el cohete de galilei así que nada chicos vamos a continuar con la historia y como no a disfrutar del capitulo que tenemos ahora así que nada chicos vamos a por un coche porque busque campo collas No he llegado a donde tenemos que ir porque yo estoy perdido para este chico ya hacemos una misión principal mientras y ya después seguimos con la de chico ya Hay que poner las dos manos en el volante, Marco Las dos manitas Me estampo, que me mato aquí Me estampo o no, que me estampé No, que no, que no, que no No, que no, que no, que no, que no No, que no, que no, que no, que no No, que no, que no, que no, que no, que no No, que no, que no, que no Vamos a ver, yo espero que me esté haciendo aquí una cosita Vamos a ver Vamos a ver Cáete, gilipollas He indagado un poco sobre Ordinate Academy Ray, no creo que esos tíos estén relacionados con Diffle Solo han tomado prestada su imaginería, ya que han desaparecido No sabrás nada, ¿no? No, nada Ajá, parece que están reclutando a una primera ronda de seguidores Y reuniendo toda la información privada que pueden sobre ellos para revelarlo todo después Los van a utilizar como ejemplo de gente sin secretos Ya, esa mierda de que todo el mundo es un libro abierto no funciona bien cuando solo expones a un puñado de gente Su objetivo debería ser Silicon Valley Tengo que decir que la máscara de Diffle les va al pelo a esos cretinos Hay que averiguar dónde se reúnen Tienen un lugar cerca del estadio o al sur del puente Un edificio con silos o algo así ¿Cómo saberlo? Ya lo has encontrado, ¿no? Sí, tengo una coincidencia Te la mando Gracias Pues nada, chicos Vamos a continuar con la historia principal Marcos, el cohete se prepara para el despegue ¡Vamos! ¡Vente para acá! ¡Fiesta de lanzamiento! ¡Por la calzada anormal! Las elecciones de finales de mes están levantando expectación Pese a que hay nuevos e interesantes candidatos El congresista actual Mark Thrash está listo para una victoria aplastante Las encuestas revelan que posiblemente mantenga el puesto por un amplio margen Vamos allá, chicos Vamos a continuar con la misión A ver qué tal El hombre del momento Venga, Wesley Croser ¿Qué? ¿Despegamos? Ya, por favor Que yo soy Cisco ¿Jake Cisco? Capitán Cisco Quedan minutos para tener a Bloom a nuestra merced Vamos a joderles lo que no está escrito Veinte Veinte Diecinueve Dieciocho Uno, siete y nueve, cinco QWERTY y Googleplex Estoy pensando que su carga de datos es suficiente para ponermela dura Y hacer que me cae encima Al mismo tiempo Tres 3, 2, 1, ¡Despite de nuevo! ¡Uf! ¡Los poder! Chicos, ¿Dónde estamos en estos momentos? ¡Joder! ¡Fíjate en eso! ¡Vaya vista desde aquí! ¡Llegó el momento de sacar las tripas a Bloom! La red de Bloom abarca más de lo que pensábamos. Incluso en una red así de compleja se tiene que poder entrar. Estoy buscando puntos de entrada. Algunos de esos nexos de datos tienen vulnerabilidades. ¡Me encanta! ¡Vamos! Hostia, eso es España. Y tenemos que estarnos nosotros aquí debajo. Mira aquí, Gran Canaria. ¡The City! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, aquí es el abodo! ¡Bienvenidos a Dublín, Irlanda! ¡Ah! ¡Pensaba que era Dublín, Ohio! ¡Pensaba que era Dublín, Ohio! ¡Pudo loco! ¡Ahí, aquí es! Mira, hay que mirar después de esto. Seguir atrás, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ver. Arsehole. ¿Cómo estás, amor? Ok. Security guru locked by PC. Ahora estoy esperando con mi mano. No. Ahí estamos. Pasar. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo. Niños, tornado loco ahí, eh. Gracias, pero queda mucho más por hacer. Vale, vamos a dudar ahí ahora. Mira qué tecnología. Gruhens, ¿se me cae la baba? Lo siento, no oigo lo que dices con el sonido de mis babas. ¿Te manejas bien con estos servidores, Josh? Creo que puedo hablar con ellos. No. 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 Seúl 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 Me ha perdido aquí que... Seúl 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 Vamos por allá... Vamos a por lo que buscamos Madre mía, qué espectacular A por ellos Todos los metadatos de Bloom van a ser nuestros Esto es algo, esto es algo, gordo Tú puedes... Oh, mierda Mirad el tamaño de eso Joder, qué barbaridad, Dios Mmm... pues si que lo tienen bloqueado pues ya sabes es un poco estresante trabajar con todos vosotros mirando en serio te vas a poner a hacer eso ahora que grandes los no tendríais que iros a tomar por culo o algo joder como me cuesta a mí esto puto puto hostia ahora vale digo lo tenemos casi y y y ¡Gracias! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, joder! ¡Está casi, chico! ¡Está casi! ¡Aquí! ¡Ahí! 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 ¡En nada! ¡Es una sorpresa! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Aún no! ¡¿Ha funcionado?! ¡Vamos a ver! ¡Ahá! ¿Veis lo que he hecho? ¡Oh! ¡Cabe las chungas! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Marcus, eras un cabrón guapísimo! Vale, vale, bueno. Chicos, chicos, mirad. Esto va a tardar mucho en completarse. Centraos en el tema de los satélites. ¿Ray? Sí, ya estoy en ello. Me cago en todo lo que se mueve. Es una red troncal. ¿Troncal por satélite? ¿Y la latencia? ¿No pueden igualar la velocidad de la fibra óptica? Si lo que veo es cierto, pueden. Bloom puede. Reemplazan los cables submarinos con satélites. Eso es un gran avance. Si funciona, los hackers tardarán años inalcanzados. Nosotros no. Ya estamos dentro. ¿Y la lista de clientes de Bloom? Tenemos Noodle, tenemos Invite, a Tidys, a Galilei. Tenemos al gobierno, a la Bolsa de Nueva York. ¿Y que esas compañías han aceptado canalizar todos sus datos a través de Bloom? ¿No creéis que es sospechoso? ¿Tantos datos al alcance de Bloom? Es como el mayor monopolio del mundo. ¿Nos cargamos la red? No, y aunque pudiéramos, necesitamos respuestas. Escuchadme todos. Nuestro trabajo no ha acabado, pero tras esto, al menos hay partido. Elegid objetivo, Invite, Tidys, el que sea. Y buscad cosas que no deberían estar haciendo, ¿vale? Dusan nos señala como enemigos. Les mostraremos lo que significa estar en guerra. ¡Sí! ¡Sí! Vamos allá. ¿Qué pasa? Ya lo sabes. Sé lo que estás intentando. Y no quiero que uses a Marcus como arma personal contra Bloom. ¿A qué coño viene eso? Sé lo de Raymond Kenny y los grandes daños colaterales. Aquí nos usamos todos. Ese fue siempre el trato, Sitara. Marcus ya es mayorcito. Y sabe cuidar de sí mismo. Claro. Claro. En una sociedad libre y justa, cada persona se trata de dignidad. En una sociedad libre y justa, líderes se encantargan a los que gobiernan. En una sociedad libre y justa, individuos se encargan en cuanto a su vida. En una sociedad libre y justa, ¿creéis que sois libres? ¿Confiéis quizá en el poder de la democracia? ¿En que tu voto importa? Ahora las compañías compran políticos y manipulan elecciones. ¿Creéis en el poder del libre mercado? La bolsa es una función de mayonetas, para los ricos. Vuestra riqueza la controla, gente que nunca conocéis. ¿Creéis que el gobierno os protege? Seguridad Nacional quiere ahora proteger al gobierno de vosotros. Y si no os lo creéis, uníos a la mayor operación que hemos hecho nunca. Y velo vosotros mismos. Los cimientos del sistema estadounidense nos han fallado. Democracia, libre mercado, seguridad nacional. Y si no os lo creéis, uníos a la verdad. Háced a look at the base. Vamos allá, Diego. A mejorar un poco el rollo. Recluta forzosa. ¿Es aquí? ¿Es principal? Vale, perfecto, Diego. Los cables submarinos entre China y Estados Unidos. Y lo que resulta más sorprendente. Bloom monitoriza el hackeo. Dice que los hackers roban datos. Y los usan para forrarse en la bolsa de Nueva York. Hackers con información privilegiada, ¿no? No es la primera vez. No, pero mira el programa que usan. Redoble, Josh, por favor. Software de reconocimiento. De patrones. Diría que es Bellweather. ¿Y Bloom lo sabe? ¿Y por qué coño no hacen nada? Por eso hablamos. No tenemos nada sólido, pero los hackers chinos autorizaron el atraque de un barco en San Francisco. Los contenedores acaban de llegar al puerto. Echaré un ojo. Bueno, vamos para allá arriba. Joder, que pesado con las putas notificaciones, joder. La puta. Perdón, ha sido sin querer. Mismo coñe de esto, ¿eh? Gracias, gracias. Mismo coñe de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Sitara, ¿cuál es el número del contenedor que busco? LV426. ¿Qué es esto? ¿Fricar y ganar? Vale, vale, perdona. Empieza por SIBU707. Vale, ya lo veo. Pero hay otros contenedores en medio. Tendré que encontrar el modo de sacarlo. Esto es acojonante. Imagina qué pasará si Bloom consigue que CTOS se haga global. Países sin legislación en los que el gobierno lo usará activamente contra su propio pueblo. Sería una catástrofe. Un panorama de pesadilla. Y es probable que ya esté en marcha. ¿Cómo vamos a pararlo? Vamos a seguir atacando a sus aliados corporativos. A exponer el peligro y los abusos. No lucharemos contra el propio Bloom. Sería una batalla perdida. Ensuciaremos su imagen y destruiremos la marca. Marcus, hemos encontrado una joya en el vertedero de Galilei a nombre de Tidys. Te escucho. Grange y yo estamos elaborando un plan. Mejor te ponemos al tanto cuando vuelvas al garaje. Bien. Bueno. ¡Hostia puta! ¡Tolmoa! 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 ¡Chálmate, cálmate, hombre! ¡Vamos! No hay personas, pero es de lujo. El contenedor es mejor que mi apartamento. Te envío una foto. La tengo. ¿Quién es ese? ¿Y por qué le sangra la nariz? Noodle Translate no es su amigo. Y el tío tampoco es mercancía corriente. No se ve en qué hacer con esto. Busca su cara por internet. Supongo que si ha montado esto tendrá estudios. Cierto. Empezaré por las universidades chinas y te diré cuándo sepas. Vale. Ah, por cierto. Bienvenido a América. Marcus, tengo a tu hombre. ¿Qué sabes? Graduado en la Universidad de Shanghái, Jiaotong. Tiene un máster doble en estadística y empresariales. Es analista. Lo necesitaban para procesar todos esos datos de bolsa. Lo que significa que los anti-shoe boys trafican con información privilegiada. Tengo un contacto en Chinatown que está relacionado con los anti-shoe boys. Te envío las coordenadas. Puede que él tenga alguna... Vamos allá, Diego. Vamos a completar la misióncita de este. Yo creo que después de esta cosa que hagamos aquí, chicos, dejamos el capítulo. Porque ya creo que hemos tenido bastante con este capítulo de hoy. Así que nada, a ver qué tal se nos da esta próxima misión. Y si en algún momento quieren hacer algún comentario del tema del juego. De cosas que hagamos y demás, pues comenten si quieren y será en el próximo vídeo, por supuesto. No, güey. Oiga, ¿qué conociste, tío? Pírate, idiota. Estoy ocupado. Ya, eres un tío muy duro, ¿verdad? Ya sé que los anti-shoe boys lo tienen encerrado. Intento averiguar el motivo. No tengo ni puta idea de quién es. No nos conocemos todos. Sitara me dijo que podrías ayudarme. Dame información. Haberlo dicho antes. Anti-shoe tiene una oficina en una empresa de importación de Gold Street. Allí guardan la documentación. Pero dile a Sitara que estamos en paz. A ver, estoy siguiendo una pista en Chinatown. Creo que es un piso franco de los anti-shoe o algo así. Os avisaré si encuentro algo. Vale. Presta atención a cualquier cosa relacionada con el hackeo de la bolsa. ¿Sí? ¿Qué tal eres? Sí. Tengo que... Vale, vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡¿Han temblado el suelo?! ¡Fue con mi mamá! ¡Gracias! ¡Tengo a alguien para que practiques puntería! ¡Vente para acá, hermano! ¡Tenemos que pillarlo! ¡Dime qué está pasando! ¡Eso habrá dolido! ¡Hermano! ¡Quiero morir! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Oh, mierda! ¡Ayúdanos a trincar a ese hacker, hermano! ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Dónde está? ¿Has buscado por aquí? ¿Qué ocurre 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 aquí? Os mando unos sicarios a solucionar el asunto. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¡Suscríbete! Sí, yo creo que cada vez son más Me quedo un 10 Bueno chicos, creo que es hora de dejar este capítulo aquí Espero que les haya gustado y disfrutado Como no, nos veremos pronto en siguientes vídeos Y nada chicos, como les digo, a disfrutar, a seguir disfrutando Nos vemos en el siguiente